Es una línea de créditos que especialmente fue dirigida para todos los afectados y la verdad que es una herramienta muy importante del gobierno provincial. Yo he estado hablando con la gente que está recibiendo esta ayuda y realmente es una respuesta inmediata, están agradecidos y felizmente estamos afrontando entre todos esta difícil situación que le ha tocado vivir a la provincia de Corrientes. Estamos constantemente hablando, ayer tuvimos una reunión con la mesa yerbatera donde el impacto ha sido muy importante, no por los incendios sino por la crisis hídrica lo que ha significado la pérdida en todos los yerbales nuevos de nuestra provincia hecho que se da porque justamente hubo una fuerte apuesta del sector a recuperar los yerbales, reimplantarlos y tener mejor productividad. Lamentablemente la naturaleza les ha jugado en contra y les ha hecho la consecuencia de tener grandes pérdidas en las plantaciones pero la rápida respuesta del gobierno provincial ha hecho que nuestros productores nuestros industriales y estaban muy conformes con la reunión de ayer también hablé con algunos arroceros, molineros que también estaban muy conformes con la reunión de arroz la verdad que en forma conjunta creo que vamos a salir adelante tenemos un fuerte apoyo de nuestros inversores y obviamente se sienten, como decía antes, respaldados por la gestión que le da respuestas rápidas e inmediatas a cada una de las situaciones que están viviendo. ¡Gracias!